En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Amén. Honra en este día la Iglesia a San Lorenzo, diácono y mártir. Fiesta solemne en la ciudad de Roma y en toda el orbe católico, pues el diácono de Roma más ilustre es celebrado en toda la Iglesia, de Oriente a Occidente. Natural de Huesca, España, bajo el dominio del Imperio Romano, nuestro Santo viajará a la ciudad eterna. Y allí, sirviendo y atendiendo a la predicación del Papa San Sisto II, que sufría el martirio unos días antes que él, es elegido para formar parte de la orden de los diáconos. Siendo entre los siete que en la ciudad de Roma había, a imagen de aquellos siete primeros que instituyeron los apóstoles y cuyo protomártir es San Esteban, el otro diácono ilustre de Jerusalén, pues nuestro santo San Lorenzo ejercía ese cargo de arcediano, de archidiácono de la ciudad eterna, administrando los bienes de la Iglesia, lo que los cristianos de su tiempo daban en sus colectas para el sustento, la ayuda, el socorro de pobres, de necesitados, de viudas y de huérfanos. El emperador Valerio, ciego por la avaricia y todavía más ciego por su soberbia y maldad, no solamente se contentó con dar martirio al Papa y a otros diáconos, sino que sabiendo que Lorenzo era aquel que poseía los bienes, que administraba los dineros de la Iglesia, intenta seducir, intenta presionar a nuestro santo para que le entregue las riquezas de la Iglesia. Y ahí la brillanteza de la gracia, el ingenio del Espíritu Santo que obra en nuestra naturaleza sin destruirla. San Lorenzo, presionado por este emperador, le dice, espera, y dentro de un día te los entregaré. Reparte los bienes que quedaban y al día siguiente, reuniendo a todos los pobres de la ciudad, a cojos, a lisiados, a enfermos, a huérfanos y viudas, se presenta ante el emperador, que desconcertado por un lado ante tal tropa que traía San Lorenzo, se enfurece contra él por considerarse, por considerar que lo había burlado. Y nuevamente la insidia, el odio, la maldad de este hombre no cesa y le pide que renuncie a la fe de Jesucristo. Y nuevamente Lorenzo, como campeón de la fe, confiesa su fe en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de María la Virgen, verdadero Dios y verdadero hombre, que el que cree en él puede salvarse, el que cree en él será salvo. Condenado a diferentes suplicios, finalmente expuesto sobre una parrilla y asado, abrasado con aquel fuego, entrega su alma a Dios nuestro Señor. Resultando el que aparentemente era vencido, vencedor de la batalla contra la apostasía, vencedor contra la batalla de la avaricia, en definitiva, vencedor contra la batalla de las propias pasiones. Y es lo que la oración colecta pide al Señor en este día. Que así como San Lorenzo salió vencedor de la parrilla, del fuego abrasador que le quemaba, así también nosotros venzamos ante las pasiones que se levantan en nuestro corazón. Fijaos qué importante, o qué importancia tiene esta oración, que la Iglesia nos la pone a los sacerdotes y a aquellos fieles que lo quieran rezar en la acción de gracias después de la misa, junto con los salmos, los versículos y otras dos oraciones, esta oración pidiendo la gracia a través de San Lorenzo, de quemar las pasiones. Porque el fuego en que fue abrasado San Lorenzo nos recuerda en primer lugar ese fuego interior que abraza nuestro ser y nuestra alma. Y son esas pasiones que se levantan de este hombre viejo que vive en nosotros y que continuamente está en lucha contra nosotros. Pues de los tres enemigos del alma, uno y el más duro de vencer, somos nosotros mismos, porque estamos continuamente tentados por nuestra propia carne, por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias pasiones. Comentando otro Evangelio, San Ambrosio, el de aquella mujer que acude a Jesús, dice cuáles son nuestras hemorragias y dice son nuestras pasiones. Cuáles son esos fuegos que nos abrazan tantas veces y nos llevan a la muerte, pero a la muerte eterna, al pecado. Las pasiones de la lujuria, de la pereza, de la envidia, de la avaricia, de la gula, etcétera, etcétera. Las pasiones que se levantan en nosotros, las pasiones de la ira, la pasión de la envidia. Y por ello hemos de pedir al Señor la fuerza para poder dominarlas, para poder vencerlas, para poder ser señores de nosotros mismos. Pues en definitiva, la gracia lo que nos hace es señorear sobre nuestras propias pasiones, sobre ese hombre viejo que hay en nosotros. Pedir esta purificación, que es trabajo continuo, pues nunca nos podemos ver libres. Y como dice el Señor, el que esté en pie, tema no caiga. Es un ejercicio de vigilancia constante, de vigilancia sobre nosotros, de examen, sobre nuestras intenciones, motivaciones, etcétera. Un segundo significado de ese fuego que es con el que es abrasado San Lorenzo, puede ser significado el fuego del amor de Cristo. De hecho, creo que San Ambrosio, si no me equivoco, en el elogio que hace del santo, dice que aquellas llamas no quemaron a San Lorenzo, porque en San Lorenzo, en su corazón, había otro fuego mucho más fuerte, mucho más devorador, que era el amor de Jesucristo. El amor por Jesucristo. Ese amor que enciende nuestro corazón y que lleva a los santos a entregar la propia vida, sin temer a la muerte, sin temer los sufrimientos, sin temer el no ser, porque esperan en Aquel que les da vida eterna, que les da la gloria y la corona inmarcesible. Ese fuego de amor que quemaba el pecho de San Felipe Neri es el amor también que nosotros hemos de pedir a semejanza de San Lorenzo, para que los fuegos de las pasiones no nos quemen y que sea el fuego de Cristo el que queme nuestras propias pasiones. Un pensamiento del Padre Pío dice algo así. Cuando se levanten en nosotros el fuego de las pasiones, arrojémoslas al fuego ardiente del corazón de Cristo para que sean abrazadas. Por eso el pensar en la pasión del Señor, el pensar en el Calvario, en el pensar en ese corazón sacratísimo vivo por nosotros, nos ha de ayudar a vencer nuestras tentaciones. ¿Sabéis por qué somos tan tentados? ¿Sabéis por qué recaemos tantas veces en el pecado? ¿Sabéis por qué nos dominan tantas las pasiones? Porque amamos poco a Jesucristo, porque tenemos poco amor de Jesucristo, porque pensamos poco en Él. Por eso a San Lorenzo hemos de pedirle también en este día que se encienda en nosotros, por la acción del Espíritu Santo, ese fuego de amor y que cada día nuestra alma esté suspirando continuamente por aquel que es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro todo, nuestra vida, Jesucristo, nuestro Señor. Y todo ello, mis queridos hermanos, para vernos libres de un tercer fuego y es el fuego del infierno, el fuego de la condenación. Hay personas muy sensibleras que dicen, ¿cómo va a haber en el infierno fuego? No puede ser, que queme. Sí, sí, es lo que la Iglesia afirma, lo que la doctrina católica nos enseña. Es una realidad que quema y que es como el fuego. Así lo expresan los grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino, el mismo Catecismo Romano. Ese fuego eterno que también es similar a ese rechinar de dientes del que habla Jesús en el Evangelio. Ese carcomer de nuestra propia conciencia. Porque los que viven frívolamente ahora alejados de Dios sin pensar en Él, pensando que Dios no existe o que le va poco en nuestras cosas que hagamos o que dejamos de hacer en el infierno, no será así. No será simplemente una eternidad alejados de Dios, sino que será una eternidad alejados de Dios, teniendo la conciencia de que hemos rechazado a Dios, que era nuestro bien, y que ese mismo rechazo de Dios nos provoca un sufrimiento atroz. Porque ya no es la inconsciencia de este mundo de vivir, de comer y de dormir como si Dios no existiese. No, no. En el infierno los condenados tienen la plena conciencia de que han perdido a Dios, de que han perdido a Dios por su culpa, por su libertad, y eso les provoca un sufrimiento todavía mayor, eterno, eterno. Pidamos a Dios de esperanza a Dios acento a Dios acento a Dios y acento Gracias por ver el video.